Transformaciones para seguir intentando un modelo renovador de la prensa pública se propone en la Unión de Periodistas de Cuba en su onceno congreso. Se está hablando mucho de la transformación de los medios, sobre todo en el área o en la gestión económica de los medios, pero evidentemente esa transformación o esos cambios tienen que también venir con cambios profundos en la gestión editorial. Nuestra audiencia está pidiendo que hagamos un mejor periodismo, un periodismo de acorde como se hace el periodismo a nivel mundial. Sabemos que tenemos falta de recursos, nos falta a veces mucho personal, pero hay mucha voluntad en el periodismo cubano, hay mucho talento y hay mucho deseo de transformar, de cambiar. Profesionales de todos los medios conforman la delegación Cienfueguera, representando a poco más de un centenar de colegas en los debates que el 2 y el 3 de noviembre acontecerán en el Palacio de las Convenciones de la Capital. Un encuentro con la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, Maridé Fernández López, y dirigentes de sectores estratégicos como la energía y la agricultura, abordó temas de alto impacto social como la bancarización. Intercambio que antecede a la cita en un contexto económico, ideológico y social complejo, para contribuir al desarrollo del carácter estratégico de la comunicación como pilar de la gestión de gobierno, ahora bajo la normativa de una ley y el avance del proyecto de otra sobre transparencia. Sigue siendo una dificultad la imposibilidad de tener información en determinadas fuentes. Este escenario tan complejo ha venido a agudizar yo creo en el periodismo cubano algunos fenómenos como el triunfarismo, la propaganda exagerada, cuando evidentemente el periodismo tiene hoy día una responsabilidad social. Un contexto diferente porque ya tendríamos no solo aprobada sino en franca implementación la ley de comunicación, que marca pautas para nosotros como profesionales de la prensa, estaríamos en igualdad de condiciones, nosotros cumpliendo el deber que nos toca como profesionales de la prensa, pero a los servidores públicos ofreciendo la información en el momento que realmente se requiere. Estos temas de la publicidad y el patrocinio, cómo de manera organizada, cómo instrumentarlo en los medios, también acorde a la realidad porque los medios no todos están en el mismo escenario. Miras de un congreso en pos del ejercicio de un periodismo a tono con el siglo que vivimos, creador, comprometido, profundo y sobre todo que cumpla el rol de ser contrapeso del control social y popular. Ismari Barcia, Notisur. Gracias.